¿Cómo están, Grac? Bienvenidos a la información más importante del momento. Esto es Titulares. Eden Hazard sigue el ejemplo de Courtois y se niega a renovar su contrato con el Chelsea, que termina en 2020. Así, obliga a los Blues a venderlo en el siguiente verano. Eso sí, el belga solo quiere salir si es al Real Madrid, dice Marca. Marcelo ya completó un entrenamiento y podrá estar disponible para el siguiente partido del Madrid tras la fecha FIFA. Está claro que quieren que cambiemos de entrenador, pero estamos encantados con Julen, dijo Rafael Varane. Wayne Rooney no cree que Mourinho sea el único responsable de la crisis en el Manchester United. Para los jugadores y el técnico ha sido un inicio de temporada duro. Sé que José se está llevando todos los palos, pero los jugadores tienen que levantarse. Dice The Sun que Mou se reunirá este día con la directiva del United para saber si de verdad le buscan un reemplazo. Si la respuesta es positiva, se irá. Si no, planeará los fichajes para la próxima temporada. En Manchester City tendría una opción de recompra por Jadon Sancho, el joven inglés que la está rompiendo con el Dortmund en el comienzo de esta temporada. Marcos Alonso confirmó que renovará con el Chelsea a finales del mes. El presidente de la Federación de Francia abrió la puerta para el regreso de Rabiot a la selección luego del castigo que recibió por negarse a estar en la lista de suplentes en Rusia 2018. Por otro lado, sobre el futuro de Benzema fue muy claro. La selección francesa se ha acabado para Karim Benzema, dijo el directivo. Arsene Wenger regresaría a trabajar a Francia, pero no como entrenador, sino para ser el nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain. Thiago se unió a Paco Alcácer con estas declaraciones. Tenía que dar un paso más para poder ser feliz jugando al fútbol. Siempre estaré agradecido al Barça por todo lo que me enseñaron, pero llega un momento en el que quieres irte a otro sitio, dijo el jugador del Bayern. Juli Balí, Skriniar y Upamecano estarían en la mira del Barcelona para reforzar su defensa. Es un crack, es un placer enorme jugar con él, hace andar al equipo y es el motor, no pierde bolas y nos da muchos pases. Es un centrocampista perfecto. Mencionó Coutinho sobre Artur. Dice Globo Esporte que el Milan está cerca de cerrar el fichaje de Paquetá, quien había sido relacionado con el Paris Saint-Germain y el Barça. Esto en titulares, la información completa y más noticias en el siguiente video. No olvides suscribirte y seguirnos en las redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.